y después en el transcurso de los próximos días la comparto la primera no sé si la han podido ver o si les interesó bueno vamos a ver entonces lo que era lo que es esto que llamamos el producto y lo que ilumino la definición conceptual del producto bueno un poco esto Peter Drucker fue uno de los gurúes de la administración o padre de la administración moderna y él planteaba esto hay que fabricar lo que se vende y no intentar vender lo que se fabrica bueno la definición de producto es por un lado la puede ser la simple mención de un bien o un servicio o el concepto actual de lo que es un producto o un servicio ¿no es cierto? que es un paquete de satisfacción eso es el concepto más moderno lo que es el producto y si bien acá en el proyecto no vamos a ver todos los los aspectos que están relacionados al producto como es marketing estrategia de marca y otros conceptos si nos interesa tener claramente identificados los aspectos del producto bueno para ello vamos a ir viendo paso a paso la definición conceptual es el concepto del producto que es un concepto subjetivo que la empresa busca construir en el consumidor entonces en la medida que el consumidor se identifica con nuestro producto con nuestra marca digamos hay más posibilidad de tener éxito así que de una idea o de un producto surgen diferentes conceptos como alternativas o podemos decir casi como productos distintos aun cuando se trate de la misma idea una de las que podemos ver que lo vemos cotidianamente es por ejemplo el caso de la cerveza donde distintas marcas distintas empresas han buscado construir una identidad de producto un concepto de producto hablando del término de marketing son distintas de distintas maneras entonces quilmes se propone como el sabor del encuentro entonces brama es la la diversión ¿no es cierto? la perdón me pasé bueno decíamos brama es el concepto de la diversión por eso es que la publicidad ellos la habían orientado a la parte del carnaval por ejemplo eran los anunciantes del carnaval por este concepto de la diversión y otros eventos que tenían esta característica en cambio quilmes promocionaba otro tipo de eventos quilmes y brama recuerden son de la misma empresa Schneider en su momento se promocionaba como la verdadera cerveza para ello resaltaba ciertos aspectos de la de la cerveza por ejemplo el tiempo de de fermentación en muchos aspectos que llegabas a cómo se hace bien una cerveza este era el concepto que estaba veniendo Schneider ahora ha cambiado un poco en el tiempo esto no es algo que sea permanente el por otro lado este el Artois se se presenta como la perfección en la cerveza entonces toda la la estrategia publicitaria y la parte comercial está ligada a mostrar estos aspectos y a resaltar estos aspectos inclusive más allá de la característica de la cerveza siempre esta cerveza está posicionada a nivel de precios un poco más alto que las demás cervezas el grupo digamos sin dejar de lado las que son digamos especialidades como la Patagonia que tiene esta empresa entonces detrás de cada producto detrás de cada marca se estaban generando consejos entonces Coca-Cola es la felicidad ¿es por eso que por ejemplo Estella y Heineken usan envases verdes en vez de de color ámbar o marrones para que quede como que es mejor? Claro bueno son todas estrategias de diferenciamiento la Heineken también utiliza una cerveza una botella verde para diferenciarse y marcar diferencias lo mismo lo van a ver también en transparente van buscando distintas maneras de diferenciarse la corona también inclusive el corona en algunos aspectos había establecido que se iba a fabricar en muy pocos lugares del mundo ¿no es cierto? entonces eso llevaba a darle cierto valor de marca digamos y justificar lo que nosotros estamos pagando como precio así que todo esto va contribuyendo a este concepto lo mismo que en la en la moda o en determinadas digamos en las carteras por ejemplo donde se van generando estrategias y el recién pasada estábamos hablando de la cartera de Luis Buditón ¿no es cierto? como a través de distintas estrategias se va armando digamos lo que es la mezcla comercial del producto de la empresa y como es todo el concepto del producto bueno esto hace de que se puedan construir identidades de producto y a veces esto se construye con mucho tiempo y a veces rápidamente y construir esta identidad y este concepto es fundamental entonces yo rescato de algo que pasó el año pasado ¿no es cierto? bueno entonces les voy a mostrar esta publicidad ¿no es cierto? bueno ¿qué les parece esta publicidad? está muy buena está muy buena bastante particular las siglas es bastante particular ¿no es cierto? refleja la opinión de la gente también con el nombre bueno reflejaron la opinión de la gente crearon una marca de la de la nada y tuvieron un éxito muy grande y tanto es así como está este vino esta marca se vendió a varios a muchos países y se produjo en distintos países en función a este concepto de hacer un un vino que no digamos no digamos que sea algo extraordinario simplemente construir un producto a partir de de este concepto digamos festejar o más allá de todo lo que lo que ha pasado digamos festejar digamos celebrar o tener en cuenta lo que nos pasó en el 2020 y como decía la publicidad con todas las palabras esta no es la publicidad que salió en televisión la publicidad era algo distinto ya no decía las malas palabras decía solamente las letras pero en la estrategia publicitaria que tuvo la empresa filtró la versión esta que vieron ustedes de la publicidad que se viralizó rápidamente y después a esta versión que dicen que fue una filtración ¿no es cierto? la cambiaron la cambiaron muy poquito en lugar de decir las palabras estaban en las iniciales y dijeron simplemente las letras pero se convirtió rápidamente en un éxito después bueno yo a esto se lo voy a subir al aula ¿no es cierto? no está subida todavía este powerpoint completo si a alguno les interesa después ahí están un par de enlaces donde pueden ver cómo surgió todo y el éxito a través de una nota que salió publicada en el clarín en el libro clarín ¿no es cierto? que es lo que está abajo pero eso se lo dejo a ustedes para que lo vean si realmente les interesa se vendió en Uruguay en Brasil en España en España lo armó vendieron prácticamente la licencia y se armó un vino con otra mezcla de de varietales distinto pero también fue un éxito bueno sigamos entonces que esta definición nos permite ubicar este producto en un contexto de mercado y definir toda la estrategia comercial entonces que eso fue podemos decir lo que se armaron a través de de esta publicidad y de este concepto del vino y que lo insertaron y también marcó toda la estrategia publicitaria entonces este este concepto se arma en función a algunas preguntas o temas básicos una es de identificar cuál es el producto después las necesidades que satisface después a quién satisface las necesidades y a dónde está el consumidor todas estas son importantes porque después cuando hagan ustedes el estudio de mercado van a tener que tener más en cuenta porque entre el estudio de mercado y la parte de ingeniería se define la cantidad o sea el tamaño de la empresa cuánto van a producir y eso lo que después determina el nivel de inversiones y el tipo de equipamiento que se van a hacer bueno las dimensiones del producto es vamos a hablar de esto en particular primero cuál es el producto el producto es el producto propiamente dicho y el packaging el producto es como veíamos en la clase pasada el el vino más el envase ¿no es cierto? y el producto tiene atributos técnicos y atributos subjetivos en general los atributos técnicos son todos aquellos que están ligados al producto ¿no es cierto? son propios del producto y muchos están ligados al cumplimiento de alguna norma o no entonces ahí podemos hablar de color de de ph de todas aquellas variables que puedan ser de aparte es lo que normalmente está regulado por las normas ya sea el código alimentario de un alimento o las normas que fijan para el producto que están en el mercado puede llegar a ser una norma IRAN o una norma propia de un cliente o alguna otra normativa bueno después tenemos los atributos subjetivos los atributos subjetivos son aquello que es distintivo de cada producto y que lo diferencia de otros productos iguales o sea el mismo producto de otros productores por ejemplo el sabor el aroma la textura todas aquellas cosas que están ligadas en general a lo sensitivo lo que puedan percibir con nuestro sentido y que ya sea la vista el gusto depende de cual sea el producto pero que lo hace particular y diferente de otro bueno el otro de los componentes del producto era el packaging el packaging tiene muchos atributos y dentro de lo que tiene son funciones técnicas funciones comerciales y dentro de las funciones comerciales del packaging podemos distinguir el envase y las etiquetas lo que está impreso las funciones técnicas están ligadas a todo aquello que es necesario para contener el producto y también para ubicarlo comercializando y las funciones comerciales son todas aquellas que están ligadas a la parte de cómo manejarlo y entregarlo a los consumidores vamos voy a presentar un producto vamos a ver el producto este producto lo elegí porque tiene un montón de usos y de aplicaciones esta es una carrucimetil celulosa que es técnicamente una celulosa modificada y tiene varias variantes y que en este caso ustedes pueden leer cumple con las normas no solamente de la argentina sino de la FAO la FDA muchas otras normas incluido las ligadas a la parte de la farmacopea acá en Argentina estaría ligada a varios mercados por ejemplo en nuestro país está ligada a la parte de alimentos y medicamentos o solo administración piensen al mal pero en otros países es distinto bueno decíamos las funciones que tiene técnicas del envase es en primer lugar contener al producto en tanto no se venda granel sobre todo demanda intermedia que se venden a granel en primer lugar contener el producto después de contener tenemos que darle protección esta protección viene dada de distintas maneras si tenemos que protegerlo solamente del contacto con los demás o sea de la de lo que nosotros podemos hablar de de naturalizarlo a través del contacto del manejo o necesitamos protegerlo de la UV o de cualquier otro tema o del aire o del ingreso de oxígeno cada producto va a tener diferentes necesidades de protección después darle resistencia hasta de forma estamos hablando de líquidos necesitamos darle forma son sólidos ya tienen su forma propia pero siendo líquidos necesitamos darle al contenedor una forma y también tenemos que darle atributos de resistencia para que no solamente contengan el producto de resistencia sino que también en la en el manejo del producto en la línea comercial puedan resistir todas las cargas a las cuales están asociadas piensen que por ejemplo una botella tiene que soportar o sea el peso de otras botellas en general cuando se no cuando están en la góndola en nuestra casa pero sí cuando están en el transporte cuando están en el racionamiento así que tienen que tener cierta resistencia que va a estar relacionada con también en parte con el envase secundario y con la manera con que se comercializa una botella puede ir en un en una caja donde la caja va a formar parte de darle la resistencia al cuando se apila y en un o puede estar envasado en un en un pack como lo vemos en las gaseosas donde la resistencia al apilamiento la resistencia física está dada solamente por la misma botella entonces hay muchas funciones que están detrás de de esta de la resistencia que le dan el el tema de envases es bastante complejo cuando uno lo 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 toma en serio ¿no es cierto? porque hay muchas digamos el producto desde que va a la fábrica hasta que sale a la fábrica hasta que llega a nosotros pasa por muchas manos y por muchas situaciones distintas y es trasladado manejado movido de un lugar a otro y en todo ese trayecto no tiene que sufrir deterioros el envase tiene que llegar tal como en el mejor estado posible hasta la hasta nosotros hasta el cliente después tiene que tener un costo adecuado el costo de un envase que tenga todos estos atributos tienen que ser adecuados al producto y otro de los temas es que tienen que ser compatibles con el proceso nosotros vamos a a tener una línea de producción en esta línea de producción hemos tenido hemos previsto manejar el producto de determinada manera y como último llega la parte de envasado y eso que ese producto con ese envase tiene que estar compatible con esa línea de producción también es cierto de que cuando yo defino qué tipo de envases también tengo que gestionar o armar mi línea de producción de manera de poder llegar a cumplir en el envasado con los requerimientos que se dan por ejemplo no es lo mismo pasar leche en sachet que leche en digamos en los tetra pack larga vida la diferencia es fundamental es que yo voy a envasar en un tetra pack o sea el tetra pack es un producto o sea la leche que se envasa ahí es la que normalmente llamamos larga vida no es cierto y que tiene que estar estéril por eso se hace el proceso de pasteurización o ht o ht con las variantes que hay y bueno después que la leche sale de este proceso no puede estar en contacto en ningún lugar con el medio que no se contamine en cambio cuando la base un sachet generalmente la vida útil es mucho más corta y de pronto algún contacto breve con el ambiente no me afecta mucho la durabilidad del producto entonces tengo que compatibilizar lo mismo pasa si tengo que pasteurizar o no tengo que hacer otro tratamiento o algo en los productos bueno dentro de las funciones comerciales el envase tiene que ser atractivo no es cierto no es cierto aunque mi envase tiene que tener prestarse a digamos a llamar la atención de los consumidores con eso va a contribuir mucho las etiquetas la parte gráfica tiene que ser funcional esta funcionalidad está dada por por ejemplo la forma ustedes ven que por ejemplo las botellas de lavandina en general si son de más de un litro y medio tienen manija ¿por qué tiene manija? bueno porque la lavandina es un producto que es caótico y que es irritante por lo tanto tenemos que tener una seguridad en el manejo del envase para que no se vuelquen y no salpiquen entonces esto esta manija hace a que uno lo pueda manejar más fácil distinto a una botella de un litro que es mucho más fácil de manejar pero las botellas por ejemplo la de un litro tiene una zona más angosta que permite agarrarlo de digamos sujetarlo de esa parte sin que se nos deslice el envase por más que esté mojado entonces estos son aspectos por ejemplo ligados a la parte funcional del y que está a la parte comercial después tiene que tener tamaño y la cantidad adecuada esto tiene que ver a dónde va dirigido a dónde lo voy a consumir entonces hay muchos aspectos que están ligados a esta cantidad inclusive productos de consumo no solamente de consumo en la mesa por ejemplo actualmente las bolsas de 50 kilos están desapareciendo por una cuestión ergonómica el cemento la harina todavía viene en un bolso de 50 kilos pero ya hay indicaciones o reglamentaciones de la parte comercial para que los tamaños de los envases no excedan el peso de 30 kilos y esto está ligada a la parte económica tratar de reducir los daños que puedan causarse la salud por el manejo de estos envases después tienen que transmitir la imagen de la empresa tienen que dar información al cliente tienen que cumplir las disposiciones legales la información al cliente está ligada no solamente a la información del uso sino también a por ejemplo en algunos casos hay una receta hay un modo de uso o información ligada al carácter al cuidado especial que tengan en el manejo algunos productos después hay disposiciones legales algunas de las disposiciones legales están por ejemplo el contenido las las fechas de vencimiento el nombre tienen que respetar determinadas disposiciones que están ligadas a la parte comercial preguntas dudas no nos vemos las caras así que más difícil ver si alguno tiene dudas bien el envase en general está formado por varios envases hay un envase primario que es aquel que está en contacto con el producto después el envase secundario que es el envase que en general agrupa cierta cantidad de unidades y que forma la unidad o una de las unidades en la parte comercial a veces para como para vaciar el consumidor final con dos envases o esa base secundaria es como se maneja en el comercio por ejemplo la subeza corona viene en la caja la botella es el envase primario la caja es el envase secundario en cambio en un paquete de la bolsa de bombones o de caramelos hay un envase primario que es el que recubre el caramelo y después un envase secundario que es la bolsa en la cual están contenidos muchos casos este mismo envase secundario llega al consumidor y ya el producto final está conformado por el envase primario y el secundario como si agarramos un paquetito de caramelo de vento cruz de cualquiera de estos donde vemos que ya hay un envase primario y uno secundario si vamos al caso que recién mencioné de los mento cruz lo que nosotros adquirimos es un producto que tiene envase primario y uno secundario pero después hay otro envase que son las cajas que contienen todos los mento cruz y eso a su vez viene en otra caja más grande que ahí recién están las unidades por el cual se maneja en la parte comercial y seguramente esas cajas vendrán en un palet entonces vamos sumando envases hay productos que llegan a tener envases desde el producto de la menor unidad hasta la parte comercial acá también vamos a incluir dentro de estos envases lo que suele llamar empalaje por ejemplo el palet y el trich suele formar parte comercial en algunos productos bueno después están las etiquetas las etiquetas forman parte del envase y pueden ser estar impresas digamos directamente en el conformando el envase o pueden ser separadas eso va a depender en algunos casos del tipo de envase y en otros casos también de alguna estrategia de cómo hacemos por ejemplo en la cerveza la botella de vidrio las etiquetas están son pegadas ¿no cierto? salvo algunas cervezas que tienen las etiquetas que están estampadas en el vidrio eso hace también que esta etiqueta que está estampada hace de que esto se utilice sobre todo en aquellas marcas que son no retornables los envases bueno acá hay dos tamaños de envases acá hay una bolsa y que está a su vez preparada en un palet y también bolsones o billpacks como le llamamos ¿no cierto? de que pueden ser de doscientos hasta mil doscientos mil trescientos kilos esto también hay de distintos modelos bueno alguna duda algo que quedó no no bro Bueno, sigamos entonces. Otra de los aspectos que habíamos planteado era qué necesidades satisfacen. Entonces, hay distinto tipo de necesidades. Y que jerarquizó las necesidades y que planteó las necesidades básicas, las necesidades básicas, las necesidades de diferenciamiento y los productos puntuales. Están ligados a otro tipo de necesidades, podemos decir, superior. Esta es la pirámide de Marlon, de los cuales él planteó tres niveles, después se fueron agregando más niveles. Y esta es la que tenemos actualmente, donde las necesidades más básicas o primarias son las necesidades fisiológicas, que es la de alimentarse, la de descansar, la de respirar. Después están las necesidades ligadas a la parte de la seguridad. Y esto está ligado a la seguridad física, o sea, no ser afectados en nuestra integridad física, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Entonces, todo esto está ligado a la parte de la seguridad física. Y esto está ligado a la parte de la seguridad física. Después tenemos necesidades sociales. Estas necesidades sociales están ligadas a la necesidad social que tenemos como seres humanos. Entonces, la amistad, el afecto, la intimidad, la pertenencia a algún grupo, ¿no es cierto? Entonces, esto es otro orden de necesidades. Después, estamos, hay necesidades de reconocimiento o de ligada a la estima. Y en esto está el reconocimiento, ¿no es cierto? El respeto que uno quiere conseguir, la confianza en uno mismo. Entonces, son todas necesidades que están de este orden. Y por último, están las necesidades de lo que podemos llamar autorealización. Que están, son las necesidades de orden superior, digamos. Superior en cuanto que uno va, siempre tiene todas las necesidades. Pero, siempre va a ir atendiendo las necesidades en el orden de las básicas hasta las superiores. Entonces, en muchos aspectos, en muchos productos, las necesidades están más ligadas a los atributos subjetivos del producto que hay a la de los subjetivos. En los productos básicos, la primera, de la alimentación, por ejemplo, son, en muchos aspectos, son más importantes algunos atributos objetivos. Por ejemplo, la cantidad de azúcar o de cantidad de proteína que tengan. En cambio, cuando estamos yendo a los alimentos gourmet, estamos yendo al sabor, al aspecto y también a otras manifestaciones. Cuando las señoras compran la cartera de Louis Vuitton, ¿qué están buscando? Y reconocimiento, no sé, llamarla bien diferenciarse. Reconocimiento, están buscando diferenciarse, no sé, o sea, ya no es una necesidad básica, digamos. Porque la necesidad básica de transportar su pertenencia la pueden cumplir con algo mucho menos caro. Están buscando otro tipo, no sé, de necesidad. Entonces, todo esto está ligado, decíamos, a los atributos subjetivos. Bueno. ¿Puedo un mismo producto básico cubrir distintas necesidades? Habíamos visto que sí, no es cierto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Recuerdo, qué pasa. El dulce de leche, no es cierto. Cuando, en general, cuando uno lo plantea, surge como primera respuesta que satisface a una necesidad básica, no es cierto. Que es la de la alimentación. Pero, esto es relativo, no es cierto. Este es un dulce de leche. No sé si conocen la marca, pero es de los más caros, más bien de los más baratos. Entonces, esto va a alguna necesidad básica, no es cierto. Podemos decir, la alimentación, si bien no podamos decir que el dulce de leche sea indispensable para vivir, pero sí, forma parte de un alimento, no es cierto. Bueno. Pero también, y está este otro dulce de leche, no es cierto. Que sigue siendo dulce de leche, tiene que cumplir con el código alimentario, tiene que cumplir con todas las normas. Pero, acá estamos yendo a un alimento grumeno. Este sale, es decir, 10 veces más o que sale el pote que está arriba. Desde el punto de vista alimentario, es lo mismo que está arriba. Ahora, ¿por qué vamos a pagar esa diferencia? Y bueno, por la necesidad de autoestima, por algún otro valor que le demos. Lo que normalmente decimos, para darnos el gusto, no es cierto. Bueno. Por ahí, profe, porque la marca es reconocida por otros productos que son buenos, y decís, bueno, relacionadas, bueno, si el alfajor es rico, el dulce de leche también tiene que ser rico. Bueno. Bueno, esto va detrás de la construcción de una marca, no es cierto, lo que voy a decir. La Habana, los dueños de la marca han creado esta marca y ya han dado un valor, digamos. Y esto se trasunda desde los alfajores hasta los dulce de leche y cualquier otro producto que tenga esa marca. Entonces, obviamente que uno va a pensar de que si está consumiendo este dulce de leche, este tiene que ser un dulce de leche diferente, más sabroso, y una cantidad de atributos diferentes, digamos, que lo transforman en esto, en un alimento gourmet. Donde estamos ligados más a satisfacer las sensaciones que a alimentarnos. Bueno. Y este otro que es necesidad de satisfacer. A lo mejor la región sería como súper gourmet, y a lo mejor, digamos, está enfocando que es un producto regional, porque dice así de Patagonia, y artesanal y todo eso. Bueno, pero aparte, ¿qué otra cosa? ¿Ustedes se conformarían con 40 gramos de un producto regional? ¿Papá es más souvenir como para regalar o algo así? Bueno, esto es un souvenir, digamos. Entonces, no satisface la necesidad de alimentarse, ¿no es cierto? Satisface nuestra necesidad que tenemos de reconocimiento, digamos. De reconocimiento, no por lo que de nosotros mismos, sino de aquellos que queremos y que les llevamos estos regalos, ¿no es cierto? O sea, nosotros, uno va a comprar esto generalmente para hacer un regalo. Entonces, ahí está buscando reconocimiento de la gente que quiere, digamos. Y le está diciendo, yo me acuerdo de vos, y fíjate cómo te quiero, ¿no es cierto? O no hace eso, cuando uno piensa eso, aunque sea así. Cuando uno compra un regalo para otro. Sí, por supuesto, siempre. Por supuesto, ¿no es cierto? Uno está demostrando, digamos, cuánto quiere, cuánto tiene en cuenta otra persona, ¿no es cierto? Puede ser que ese sea un familiar, o puede ser que sea el jefe, ¿no es cierto? O alguna otra persona con quien tenga una relación, digamos, particular por el cual quiera ser reconocido, ya sea por el cariño familiar, o por el respeto que tiene como un superior, por una aprecio, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que acá estamos viendo a través del mismo producto básico, tenemos tres necesidades completamente diferentes. Entonces, si miramos lo que es la pirámide de Maslow, estamos viendo una necesidad básica, una necesidad de autoestima, o una necesidad de reconocimiento a través del mismo producto, o sea, el mismo producto genérico, ¿no es cierto? Produce leche, pero presentado de distintas maneras. Si lo vemos desde el punto de vista de la cadena de producción, también vamos a tener distintas características, ¿no es cierto? La llenadora, la envasadora, todo esto tiene que cumplir condiciones distintas. ¿No es cierto? Bueno, también hay necesidades básicas diferenciadas ahora, ¿no es cierto? Las necesidades básicas diferenciadas están, por ejemplo, la cajita de la cernísima es una leche común, ¿no es cierto? Si bien está tratada para que tenga larga vida, es una leche común. En cambio, las que están abajo son leches diferenciadas, donde tiene algún componente que le da un valor diferenciado, por ejemplo, el contenido de hierro, la fibra, la que no tenga lactosa. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer diferentes a través del producto. Entonces, la función de esto es que satisfacer la necesidad depende de un conjunto de aspectos y no tienen, a veces, necesariamente que ver con el producto mismo. Bueno, si se pueden satisfacer múltiples necesidades con el mismo producto sin cambiar de envase, y todo esto, sí, ¿no es cierto? En el caso de lo que estábamos viendo, la hidroximetilcelulosa, tiene todos estos usos. Se puede utilizar en salsas y aderezos, como texturizante, en los helados, también con el mismo atributo, ¿no es cierto?, entre los cuales está la reprensión de agua, darle cremosidad, en jaleas y en jarabes para, digamos, reducir la cristalización y otros atributos, en la parte de panificación para aumentar la retención de humedad. ¿Por qué es importante en un producto panificado retener la humedad? Pues si yo tengo la humedad, redujo la actividad acuosa, ¿no es cierto?, y reducir la actividad acuosa, aumento la vida útil de los productos, y también aumento algunas de las características, mejoras características sensoriales. Y, desde el punto de vista de la rentabilidad, de pronto, si el pan que yo hago, en lugar de tener 70% de, mejor dicho, 30, 25% de humedad al agregado, le puedo tener con 28, estoy también teniendo un beneficio económico, estoy vendiendo más productos, con, digamos, más unidades de producto a partir de la misma materia prima. Bueno, se puede utilizar en productos dietéticos, en bebidas, en cerámica, entonces estamos cambiando de rubro, ¿no es cierto?, en la parte de domicilitarios, en papel, en la parte de perforación de pozos, en cosméticos, entonces, también esto, tenemos que ver, que muchas veces, hay productos que satisfacen muchas necesidades, o sea, que van, podemos decir, a distintos mercados, y obviamente, para cada mercado, muchas veces, hay que tener en cuenta, cómo se satisface, o qué diferencia hay, en algunos mercados, piensen, que si yo estoy haciendo, por ejemplo, este mismo producto, la hidroximetilcebulosa, y la, la hago para, la utilizo para alimentos, tengo que cumplir con todo lo que establece, acá en Argentina, el código alimentario, etcétera, pero, si utilizo, hago el mismo producto, pero, lo pongo, en estos mercados, no tengo que cumplir, con el código alimentario, por lo tanto, el diseño, general, de mis instalaciones, o sea, la parte de edilicia, la parte de manejo, del producto, no tiene que tener, los requisitos, que tiene el manejo, de los alimentos, entonces, esto también, la identificación, de estos mercados, está ligada también, a, cómo yo voy, a diseñar, mis instalaciones, bueno, aquí en satisface, las necesidades, los productos, pueden ser, de demanda intermedia, es, destinado, a ser consumido, por, otros fabricantes, para elaborar, otros productos, o, de demanda final, hay una categoría, intermedia, entre estos, que son, por ejemplo, aquellos, empresas, o establecimientos, que consumen, que utilizan, el producto, de la misma forma, que lo utilizaríamos, nosotros, como consumidores finales, lo único, que, lo transforman, en, en, algún producto, no sé, o, lo venden, de una manera distinta, con esto, uno, de los ejemplos, de estos, son, por ejemplo, las papas, pre-fritas, no sé, o, por nombre, McCain, no sé, entonces, las McCain, uno, las va al supermercado, las compra, y vienen bolsitas, de, de, medio kilo, un kilo, no sé, todo, pero, también, se comercializan, en, los supermercados, y, ahí, van, en, otro, tamaño, de envases, ya no van, bolsitas, eh, atractivas, con toda la tipografía, todo, de, medio kilo, sino, que van, bolsas, de, cinco kilos, eh, o, a veces más, y, eh, obviamente, que son bolsas, prácticamente, sin identificar, toda la, la parte legal, y todo, está, en la caja, en el base secundario. Bueno, en los, eh, productos, de, demanda final, es, muy importante, identificar, el momento de uso, quién lo compra, quién lo usa, cómo está encuadrado, el producto. El momento de uso, o sea, es, esto, por ejemplo, acá tenemos, eh, una imagen, de, eh, agua, de envases de agua, el agua, es la misma, pero, depende de, el momento, y el lugar de uso, van a ser, el tamaño de los envases. los envases de mayor capacidad, están ligados al consumo familiar, y, los envases más chiquitos, el consumo individual, y los que están de vidrio, están ligados, generalmente, se lo venden en, un restaurante, no, no, no la hamburguesería, ¿no es esto? Como, si no, normalmente, aquellos, hasta ahora, de más categorías, no te, no te, dan en envases plásticos, entonces, te lo ponen, en una botella de vidrio, el producto básico, lo mismo decíamos, el momento, como lo uso, va determinando, los formatos de los envases, y, vuelvo a insistir, recordemos, que desde el punto de vista, de la estrategia, y todo comercial, cada, formato, en este caso, envase, es, un producto distinto. Bueno, esto está ligado, al momento de uso, esto lo podemos llevar, a muchos otros ejemplos, acá, vemos algunos ejemplos, tendríamos que ver, después, ustedes, cuando estén, digamos, definiendo, sus productos, cómo van definiendo, estos, los aspectos, después, la pregunta, quien lo, quien lo compra, y quien lo usa, no siempre, el que compra, es el que usa, por ejemplo, este es un ejemplo, quien lo compra, en general, no es quien lo usa, no sé, no sé, hay distintas, momentos, no sé, entonces, esto de, quien lo compra, y quien lo usa, tiene relación con, por ejemplo, en la estrategia de comunicación, a quien vamos a dirigir, el mensaje, o sea, obviamente, que cuando hablamos, de los pañales, no le podemos hablar, al bebé, no le podemos hablar, a los padres, que son los que compran, bueno, los otros aspectos, los que estuvimos hablando, están ligados, al encuadramiento, del producto, entonces, de acuerdo al encuadramiento, yo puedo tener, un producto, diferenciado, o un producto, especial, digamos, que se puede manejar, por canales, de comercialización, distintos, y esto obviamente, va a tener, precios distintos, entonces, la leche, el anido, es una leche fortificada, es un producto básico, diferenciado, porque está fortificado, se vende en supermercados, la de abajo, es, una leche, especial, se vende, exclusivamente en farmacias, el hecho de utilizar, distintos canales, de comercialización, también marca, cómo voy a diferenciar, el producto, bueno, dónde está, mi consumidor, esto es importante, porque, dónde está, el consumidor, va a marcar, el tamaño, de la empresa, si yo solamente, pretendo vender, resistencia, o en corrientes, o si voy a vender, a toda la provincia, o voy a vender, a todo el NEA, o voy a vender, a todo el país, para, ser distintos, los niveles, o el tamaño, de la empresa, entonces, yo voy a, definir, mi capacidad, en función, al, al público, que voy a, tener, espero tener, pero también, este, donde está el consumidor, puede estar ligado, al tipo de producto, no es cierto, el tipo de producto, es, yo, voy a hacer, helado, palito, solamente, y no voy a hacer, en pote, voy a, pensar, que mi consumidor, va a estar ligado, a un tipo de comercio, un canal particular, interno, o, si estoy vendiendo, los potecitos, los frasquitos, de dulce de leche, de 40 gramos, que estábamos viendo, ese consumidor, donde va a estar, el que compra, donde se les ocurre, que pueda encontrar, al comprador, del frasquito de dulce, como, en algún lugar turístico, claro, lo voy a tener, que tener, en los lugares turísticos, entonces, ahí, mi consumidor, o sea, mi comprador, va a estar, en los lugares turísticos, entonces, ahí, yo tengo que definir, estos sitios, como los lugares, en los cuales, yo voy a instalar, y aquí, mi producto, y también, acá, tengo que, orientar, la comunicación, para, digamos, conseguir, que turistas, que visite, esos lugares, compre mi producto, bueno, el perfil, de clientes, va a determinar, también, donde se comercializan, si hay productos, que solamente, se comercializan, en algunos negocios, o en determinados lugares, de la ciudad, no sé, si de pronto, ustedes, se han percatado, a veces, las, las mercaderías, que hay, en los negocios, del centro, es distinta, que la que hay, en los negocios, de barrio, así, que esto es, la ligada, al poder adquisitivo, no sé, bueno, los comunes, están en su lado, los gourmet, están en algunos lugares, los turistas, en hoteles, y sitios turísticos, vamos a ver, algún otro ejemplo, antes, para finalizar, no es cierto, este es, este lo conocen todos, como venía, o bien, hace muchos años, todavía se sigue vendiendo, y esto, y es lo mismo, pero como más específico, es lo mismo, este cubito, vienen, digamos, en algo, sólido, no sé, todo, y el de abajo, el sobre, está en polvo, no sé, ¿no sé qué? Y, es lo mismo, y no es lo mismo, no sé, usamos para lo mismo, pero de pronto, no es lo mismo, porque, al, venir en polvo, de pronto, es más fácil usarlo, en pequeñas cantidades, ¿no sé qué? Poder, separar, o aplicar en determinadas comidas, ¿no es cierto? Que no, por ejemplo, el, el cubito necesita ser disuelto, necesita agregarlo, eh, que se incorpore, eh, a la comida, y para eso requiere un tiempo, y necesita, en general, tener, eh, agua, ¿no es cierto? para disolverlo, en cambio, el polvo, lo puedo agregar directamente, sobre la comida ya preparada, esto, ya es, otro avance, ¿no es cierto? Ya no es solamente, el sabor a carne, sino que ya estamos incorporados, un aderezo, eh, un sabor que tiene, otros componentes, y forma un aderezo completo, ¿no es cierto? Claro, también viene, ¿cómo? Ahora viene uno, por ejemplo, de cuatro quesos, de crema, Sí, bueno, este es uno de los ejemplos, ¿cierto? Hay varias, variantes de sabor, ¿no es cierto? Y después salieron los que vienen, panito para las ensaladas, ¿no es cierto? El de abajo, también esto, una mezcla, digamos, de sabores, ¿no? Bueno, el, un avance más, es esto, ¿no es cierto? que termina siendo, un aderezo, que se agrega la comida, pero en este caso, además del aderezo, nos viene, una bolsita, donde ponemos, la comida, le agregamos el aderezo, y con eso, ya podemos cocinar, entonces, esto es, estamos avanzando, ¿no es cierto? o sea, no solamente, nos da los sabores, sino que también nos da un recipiente, digamos, en este caso. Entonces, conclusión, estamos satisfaciendo, distintas necesidades, las mismas necesidades, de manera diferente, y a veces, incorporándole, digamos, adicionales, en cuanto a la funcionalidad. Bueno, para ir finalizando, ¿puede la planta de perejil, ser algo atractivo, diferente, y objeto de regalo? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Bueno, puede ser algo, muy poco, agraciado, de regalar, una planta de perejil, o puede ser algo atractivo, ¿no es cierto? Como esto. donde le han dado, un contenedor, un envase, y lo han transformado, en un producto, que se puede comercializar, en un supermercado, y, hasta lo podemos regalarnos, con una atención. Bueno. después de esto que estábamos viendo, eh, hablando, eh, la idea es, ustedes empiezan a incorporar esto, a lo que van a hacer. ya esto lo habíamos planteado, ahora es, no solamente necesario, es imperioso, que ustedes vayan definiendo, sus productos. así que, el viernes, estaremos, comenzando con, hablando de esto, de que, vayan planteando, ustedes, a través de sus proyectos, qué es lo que van a hacernos. La definición conceptual, no tiene que tener, más de cinco renglones. Y responder, básicamente, a esos cuatro temas. que habíamos visto. Buenísimo, profesor. Bueno, Así que, Piénsenlo, o sea, el hecho que sean, cinco renglones, no quiere decir, que sea fácil, ¿no es cierto? Identificar bien, el producto que van a hacer el proyecto, a qué necesidades, a qué necesidades, a qué necesidades va a ser, dónde, a quiénes, y dónde están, esos consumidores. Y recuerden, que el consumidor, no es, el negocio minorista. El consumidor, es aquel, que lo consume. El que, lo va a, ya sea, lo va a consumir, gastándolo, o lo va a consumir, industrializándolo, en otro producto. Bueno. Después, le subo la, la presentación, y si quieren, pueden tener acceso, al enlace este, si a uno le interesa, ver un poco más, de la historia del vino. Muy bien, profe. Dale, profe. Perfecto, profe, gracias. Gracias. Ponemos el nombre, en el chat, profe, como el otro día, o no, o no hace falta. Sí, bueno, eh, por esta clase, vamos a, nos vamos a dar en cuenta, pero después, pongan en el chat, siguen en el, en el chat, el nombre. Bueno, profe, perfecto. profe, nos vamos al viernes. Muchas gracias, nos vemos. Le hago una pregunta, nosotros, no tenemos tema, o sea, tipo, le había propuesto, el de producción de celulazas, pero no me terminó aceptando, si hacíamos eso o no. No, no te contesté, lo que pasa es que, la verdad que tenés que, en este inicio de cuatrimestre, normalmente estamos bastante ocupados, tenemos que ir dando, cumpliendo con, con todo lo que nos pide el departamento, y también armando estos grupos, y armando todas las, las materias con todo, digamos, cada una de las materias, así que, ya, ya te voy a responder, este, hoy, mañana, o pasado, lo que digan. Bueno, profe, bueno, hasta luego, hasta luego. Profe, yo tengo, una duda, con respecto a estos primeros temas, de mi proyecto, en particular, en, mi proyecto, que es interdisciplinario, nosotros, lo que hacemos, es generación, de energía eléctrica, sería, o sea, sería más un servicio, que producto final, entonces, toda la parte de envase, no, no nos corresponde. Obviamente, no tenés, no es cierto. Y en cuanto al consumidor, el consumidor, no nos diferencia a nosotros, de otro proveedor, o sea, es como que nosotros, le vendemos la energía, a, por ejemplo, cameza, para que cameza distribuya, y una familia en su casa, no sabe si esa energía, la genera eléctrica, ¿a partir de qué? De cascarilla de arroz, gasificada. De cascarilla de arroz. Y, eh, la energía de ustedes, puede ser diferenciada o no? Y, conceptualmente, sí, porque es una energía, más limpia, digamos, o sea, es energía renovable, y reemplaza al petróleo. Ajá. Entonces, es una energía, que viene de fuentes renovables. Sí. Bueno, eh, Toyota, como parte de su, eh, estrategia, eh, empresaria, eh, ha decidido que, toda su, eh, la energía que ocupa en la planta, porque es acá en la Argentina, ¿no es cierto? Provenga de fuentes renovables. Entonces, le compró a YPF, la parte de, que tiene generación eólica, buena parte de la producción de energía eléctrica, y, eh, la, eh, para su planta. Claro. O sea, no hay, o sea, con esto, te quiero decir que hubo una línea directa desde el morino de viento hasta Toyota, ¿no es cierto? Sino que, eh, YPF vuelca su, la energía, a camisa, digamos, a la red eléctrica, nacional, y, eh, bueno, Toyota hace un acuerdo, en particular, con, con YPF, porque eso le da valor a, a la capacidad de invertir, por ejemplo, a YPF, digamos, o le da, le garantiza que, hay un cliente, que es distinto de Camesa, ¿no es cierto?, que le va a comprar esa determinada cantidad de energía, y que Camesa, que es un intermediario, digamos, tiene que, eh, transportarle a YPF, esa energía que se produce en la parte del morino de eólico, y se la tiene que entregar a Toyota, ¿no es cierto?, obviamente no va a ser la misma, la misma energía, digamos. Claro. Entonces, por ahí nos conviene, apuntar a, a clientes, como a ese tipo de industrias, o sea, que nuestro, que nuestro producto, esté orientado, a satisfacer, por ejemplo, la demanda de una industria, y no la de la casa de una familia. Claro, ustedes pueden plantear, de que, buscarán diferenciarse, en el mercado, ofreciendo, esto, una energía, de fuentes renovables. Perfecto, sí. Es una manera, de diferenciar, digamos, y que, eventualmente, hay, en determinados, mercados, esto tiene, se valoriza, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, cada vez más. Bueno, gracias, profe. Bueno. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Gracias.